Fundamentalmente este espacio surge porque nosotros queremos tratar de alguna manera de dar un poco de información acerca de lo que es una experiencia positiva para el nacimiento. Estos son círculos para padres restantes, se convoca a la pareja y la idea un poco es a partir de la información que esta pareja pueda decidir cómo va a parir o va a traer al mundo a su hijo también cómo transitar las diferentes etapas del embarazo trabajar un poco también los miedos que suceden durante el embarazo sobre también la paternidad enfocamos mucho la cuestión emocional de lo que desencadena traer un hijo al mundo y también dar información acerca de cómo transitar el trabajo de parto a partir de diferentes medidas que vamos a utilizar con técnicas de relajación una de las técnicas que vamos a enseñar es el uso de la esfera digamos de la esferodinamia para este momento también el uso de algunos aromas para acompañar lo que es el dolor y permitir mejorar la respiración y el pujo durante el trabajo de parto y también algunos conocimientos acerca de lo que es la cesárea, el puerperio, la lactancia esa es un poco la propuesta que tenemos nosotros bien, pensando en esto de parejas, gestantes ¿cómo han cambiado las cosas desde hace muchos tiempos digamos de nuestras abuelas y de nuestras madres? y ¿cómo esto del acompañamiento tanto del papá es importante para este periodo para cuando una mamá digamos está llevando todo ese proceso? Sí, la idea que tuvimos con Marian es poder incorporar a los papás en las charlas para que ellos sean parte y para que participen porque hoy en día los papás están muy atentos a todo lo que es la educación de sus hijos todo lo que es la parte emocional, que le pasa a la mujer quiere todo el tiempo estar acompañando también y ser parte más allá de que el hombre no hace que lleva nueve meses el bebé en su vientre pero quiere ser parte y está dispuesto a acompañar durante todo el proceso Exactamente y bueno, ¿y hay respuesta por parte de los papás, de la pareja en sí? ¿se ha abierto, digamos, esto? Sí, 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 la verdad que está bueno porque siempre cuando pensamos, digamos, en el acompañamiento también lo pensamos en preparar a ese, sobre todo a la pareja, digamos, al momento, digamos, del nacimiento a veces no necesariamente tiene que ser, digamos, una pareja masculina, ¿no? El acompañante también estamos hablando que puede ser a lo mejor un hermano, una madre, una compañera una amiga en realidad siempre tratamos de que la embarazada se sienta apoyada, digamos, en ese momento y la idea es que lo elija a partir de la, digamos, de la confianza, de la comodidad y de la entrega que tenga con esa persona que elija de acompañante, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de padres gestantes significa, digamos, más bien el hecho de traer esta idea, digamos, del acompañamiento, digamos, durante lo que es el embarazo y el momento, digamos, del trabajo de parto o la cesárea en caso de que se presente, digamos, esa situación Bien, hoy se habilita el espacio pero bueno, seguramente esta propuesta va a continuar en San Cabo Vamos a hacer aproximadamente, son círculos, son cinco círculos que se hacen en donde se van a trabajar diferentes unidades una de ellas es el tema de los miedos que habíamos hablado el manejar, digamos, la confianza durante el trabajo de parto conocimientos acerca de lo que es necesaria, el trabajo de parto los síntomas o signos de alarma que hay que, por los cuales concurrir, digamos, al control también vamos a hablar todo lo que es las técnicas de relajación durante el periodo de dilatación en el trabajo de parto las diferentes maneras de parir y las opciones que tenemos y charlar un poquito de todo esto, de lo que son los derechos que tenemos nosotros como padres al momento, digamos, de hacer cumplir, digamos, esta ley que es la ley del parto respetado Exacto Básicamente, lo que tratamos a partir de cinco encuentros cada tema, digamos, diferente hacer una propuesta para acompañar a estas parejas en el momento, digamos, del embarazo y en el momento, digamos, del parto